Bueno Bruno, partido complicado, en el primer tiempo muy parejo, en el segundo ustedes parecían tener un poco más el control de la pelota, principalmente en los primeros 20 minutos. Y bueno, y este gol a los últimos 47 minutos ya iban. Sí, como dijiste, en partido parejo, ellos manejan muy bien la pelota, me parece que nosotros somos un poco más verticales arriba. Y bueno, lo importante es que llevamos el triunfo, un triunfo muy valioso por cómo estuvo el partido. Pero bueno, así todos jugando mal, porque nosotros sabemos que este no es el nivel que tenemos nosotros, pero podemos conseguir el resultado que queremos y tranquilizarnos a la hora de mejorar en el juego y en la parte física. ¿Qué crees que falta para encontrar el nivel que ustedes siempre tienen? Tenemos cinco jugadores nuevos dentro de la cancha y nos tenemos que ir conociendo entre nosotros. Todos tenemos que estar un poquito más tranquilos porque sabemos que podemos dar más, pero nos falta tiempo, tiempo de trabajo, de conocernos entre nosotros. Y bueno, eso es fundamental, la tranquilidad, el apoyo que tengamos entre nosotros y si los resultados se dan como se están dando, todo eso se juega a favor. La seguidilla de estos tres partidos de visitantes, dos ya consiguieron victorias, o sea que tanto en el 12 de enero como fuera parece que los resultados se dan. Sí, se dan porque después de todo seguimos teniendo la tranquilidad, el juego de siempre. Yo creo que cuando vamos más arriba, somos más verticales, marcamos diferencia de ritmo, de velocidad y eso lo tenemos que hacer notar en más tiempo de juego. Si bien no tan aislado, sino en todo el partido. Bruno, ¿cómo viste el árbitro, mujer? Nada, pobre. Le hablaban todo, pero bien, yo creo que llevó bien el partido, no fue un partido tan complicado, no fue tan friccionado. Nosotros no tenemos que pensar en el árbitro, tenemos que pensar en jugar, en hacer nuestro juego. Como se confunde el árbitro, nos confundimos nosotros y nos tenemos que olvidar de si es mujer, varón o lo que sea. Tenemos que jugar a la pelota y no hablarle al árbitro.